Sublime añoranza de pienso en el futuro, ya sin esperanza, porque en la distancia tú me olvidarás. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la dicha de nuestro querer, piensa que yo lejos debo sufrir tanto sin ningún consuelo en mí padecer, porque dejaré de añorarte roja el juguete, hija, se mora el jumil. Podré sucumbir, tal vez, a Jecarazawi, negunugumbi. Suspirando evocó tantos días felices de dicha infinita, que no olvidaré en mis noches tristes de nostalgias llenas por seguir viviendo en ti pensaré. ¿Por qué dejaré de añorarte roja el juguete, va? Si en tu cabecita, si en tu cabecita, se mora el juguete, si en tu cabecita, se mora el juguete, podré sucumbir, tal vez, a Jecarazawi, negunugumbi. ¿Por qué dejaré de añorarte roja el juguete? ¿Por qué dejaré de añorarte roja el juguete? ¿Por qué dejaré de añorarte roja el juguete?